¿Cómo está Marquito, Marquito? Sí, voy para acá. Voy a este lado, Marquito. Vamos a revelar la incógnita del famoso. Del famoso, bueno, el famoso es el diario Litoral y alguien de la farándula tiene que ver con la revista más vendida del país, Paparazzi, la revista Paparazzi, con la dirección de Luis Ventura, es la que va a salir el día 14 de octubre con la edición del diario Litoral. Usted va y compra por 8 pesos el domingo el diario Litoral y de regalo adentro va la revista Paparazzi. Así que la revista más vendida del país, la más cholula de la Argentina, llega a Corrientes de la mano en el litoral. Y bueno, y la otra sorpresita es que el viernes va a haber una presentación oficial, el viernes 12, si no me equivoco, y va a estar Luis Ventura en Corrientes para poder contar un poquito de qué se trata todo esto y va a estar aquí para poder decir qué va a pasar con Paparazzi en Corrientes. O sea, el diario Litoral con Paparazzi a partir del 14 de octubre. Gracias. Adelante, Luz. Adelante, Marcelo. Nos fuimos, le ponemos música, hacemos el signo, nos vamos bailando con Luis y con Marcelo. Siempre en positivo. Gracias a todos por mirarnos. Muchas gracias a Canal 13 por el aguante de estos minutos. Y nos vemos el lunes. Gracias. Chau, chau. Baila, Luz de Curto y Marcelo Fernández. Nos volveremos a encontrar el lunes de 9.30 a 10.30 en 13 Bucks con el Rave. Mi locura, tu cintura, ay mamacita, como estás dura. Es con bailar, que te dedico, coges de estar rico en el suavecito. Deja tu loca, en mi cabeza, ay no es que tú, de rica belleza, amor control. No así que tengo, me faltas tu cosita de mi salto.